Verán una puerta. Puertas que se abren lentamente o de golpe. Me refiero a la vieja puerta que daba paso a historias para no dormir. Ah, que me ha pasado una cosa muy rara, ¿vale? Llámame si puedes, ¿vale? Pero todo esto ha ficado siempre por... Bueno, mírame, mírame, mi amor. Me estoy hundiendo, cariño. Todo estrella en tu cabeza, Diego. No es un hombre. Ahora solo tienes que sacarlo, Fuerza. Tenemos que hacerlo, Andrea. No hagas nada de lo que puedas arrepentirte después. Marquesita, quebraba. Quebraba, Marquesita. ¿Crees en Dios? No. ¿Recuerdas tus sueños? No. ¿Pero tienes pesadillas? Sí. No. No. Gracias por ver el video.